Estas secuestrados nos ayuda a entender las claves de esta violencia transnacional. El reportaje exclusivo es de nuestro director Marco Vázquez, Luis Vargas y Walter Jiménez. Este es el canal. Sí. Retorno a la transmisión. Panorama ingresa en exclusiva a la estación de televisión TC Guayaquil. Este es el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, con polo negro y 36 años. Presidente, ¿cómo está? Un pequeño mensaje de la esta edad al país. Novoa fue registrado por una cámara de Panorama al visitar las instalaciones de TC Televisión. La cadena que produjo las imágenes violentas en vivo más impactantes de los últimos tiempos cuando fue atacada por una caterva de delincuentes ahora considerados terroristas. Las imágenes de la toma dieron la vuelta al mundo poniendo delante de la pantalla al periodista rehén amenazado en vivo y en directo, José Luis Calderón. Nos obligaron a salir del sitio donde estábamos y descubrimos que eran unos encapuchados con armas largas, armas de uso militar, pistolas y revólveres. El presidente Novoa entró a la redacción con sus guardaespaldas con arma larga al costado, saludó y realizó el recorrido que hicieron los secuestradores hasta el switcher. En imágenes para Panorama, el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, que ha llegado a las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil a verificar, inspeccionar y saber cómo está el personal periodístico. El canal regado de balazos en las paredes es ahora el símbolo de la guerra contra las organizaciones criminales, situación por similitudes que puede suceder en el Perú. ¿Cómo llegó Ecuador a este punto? La penetración del narcotráfico, principalmente en los estamentos estatales, el ámbito judicial, jueces a disposición de los narcoterroristas. Este es un complejo de medios que tiene cuatro estaciones, TC Televisión, Gama Visión y dos medios que están cerrados. Tenían armas fusiles, tenían subametralladoras, revólveres, pistolas y los explosivos. Y en ese momento ellos lo que buscaban es un programa en vivo para ellos poder visualizarse con la ciudadanía y difundir su mensaje de terror. Los delincuentes terroristas ingresaron por esa puerta, vinieron por todo este pasillo e ingresaron primero a este estudio. Los delincuentes caóticos, caóticos pero armados hasta los dientes, llegaron a TC Televisión. Pero luego de haber ido en el complejo a Gama Visión, en TC, llenaron de balazos los pasillos. Estamos ingresando a las instalaciones de TC Televisión aquí en Guayaquil, lugar donde los terroristas, más de una docena fuertemente armados, ingresaron. Este es uno de los estudios donde se realizaron disparos. Aquí vemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, acá tenemos otro, seis disparos. Por los balazos, todos los trabajadores y periodistas como Calderón corrieron a esconderse. Escuchamos ruidos, gritos, pero sin conocer con certeza de qué se trataba. Nuestro instinto nos condujo al baño, al área de los baños. Nada los salvó de los salvajes de la banda quienes los descubrieron. Nos obligaron a salir del sitio donde estábamos y descubrimos que eran unos encapuchados con armas largas, armas de uso militar, pistolas y revólveres. Y me sorprendió ver, eran niños con armas, eran adolescentes con armas. Bajo amenazas nos condujeron al estudio, al sitio donde se estaba transmitiendo el noticiero. Los dos conductores que trasladaban la información en ese momento, lograron encontrar un refugio, se escondieron. Los rehenes fueron metidos al estudio detrás de esta puerta donde se emitía el programa después de la noticia. La historia desde ahí es mundialmente conocida en imágenes, pero no en testimonio. El caos total con delincuentes armados, hasta con machetes, tacos de dinamita, moviendo los dedos frenéticamente con el signo de su banda. Este tipo de señas que ellos hacían, así de esta manera, también de esta u otra forma, son las señas que utilizan estos grupos, que se fueron identificados plenamente como los tiguerones. A las dos y veintitrés de la tarde, exigieron al sonidista que les ponga micrófonos, como queriendo hacer proclamas. A las dos, ajed suspensiones en limpi yapıyor, entreú y coach. Y les pongan al brazo. A ver, ni nadie. Sit 판매 al aire. Sit Dinner al aire, para que sepa que la mafia que no... No, usted jugaba con la mafia. Ya, ahí, sí, ala, sí, ala, sí escucha. No, señora. ¡No, Trendo! ¡P technology! ¡Si quieres, ya! ¡Vame a la presentación! ¡Ya, tú mismo que eres chingrenitor. ¡¿Qué vamos a hacer ahora?! ¡El otro microcólogo! Uno de los criminales tenía a alguien en el celular a quien mostraba en vivo toda su operación delictiva de secuestro. A las 2 y 27 de la tarde entró como rehén José Luis Calderón. Uno de ellos portaba un celular con una videollamada en curso y era una persona de edad madura por su tono de voz porque estaba encapuchada. Y me decía bajo improperios, amenazas, insultos, vamos a comunicarte algo, pero nunca trasladó el pretendido mensaje. Y se escuchaba alrededor nuestro, hay que matar a uno, hay que matar a uno. Y el mensaje tan solo se trasladó en que ante las cámaras, ante la señal anclada, yo solo diga con una carabina en mi cuello, la boca de una carabina en mi cuello y un taco de dinamita en el bolsillo de mi chaqueta, que si la policía intervenía, nos mataban. ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vaya la policía! A las 2.30, mientras que un jefe criminal le transmitía por celular más mensajes a Calderón, entró la policía. Los delincuentes, para salvarse de la policía, llevaron a rehenes de ese a otro estudio. ¡No vamos a disparar! ¡No te garantizo! ¡Ya ponle el arma ahí! ¡Monte el arma! ¡Monte el arma! ¡Las armas donde yo vea! ¡Las armas donde yo vea! Este es el estudio donde se ven las imágenes que unidades especiales de la policía ecuatoriana junto a escudos y armas largas se enfrentaron cara a cara con estos delincuentes terroristas que ya tenían a periodistas secuestrados son dos estudios de televisión, este es el segundo donde los trajeron y la policía, están las imágenes claras, pudo rescatarlos Luego de esas imágenes nunca antes vistas como golpe triunfo de organizaciones criminales terroristas Además, en Guayaquil cundió el miedo en las calles y la desolación He caminado por diferentes zonas comerciales y está así, o abierto y vacío o cerrado Por supuesto, no hay comercio, no hay venta, no hay absolutamente nada Estamos así ayer y toda esta semana prácticamente sí o sí No ha habido ventas para nada ¿Hay miedo? ¿Se siente aún el miedo? Por supuesto que sí Los comercios lucen de esta manera O están abiertos, sin sus acostumbrados, comensales o cerrados Tanto acá a mi derecha, si hacemos un paneo Walter Aquí, negocios cerrados La pregunta que nos ha sacudido La pérdida de control hace que cualquier señor del delito pueda controlar a 20 imberbes por celular en la toma de un canal Eso es importante lo que ha pasado de Ecuador como un ejemplo de lo que es, primero, tomar decisión En el caso del presidente Noah, ¿no? Y segundo, tener una estrategia clara y concreta Que ha sido definir estos grupos delincuenciales como terrorismo y establecerlos como objetivos militares Eso define la doctrina de lucha Estamos a tiempo En Ecuador, el periodista que se hizo noticia mundial vive semiclandestino En una licencia laboral porque fue el más expuesto Ya soy un rostro visible dentro de esta espiral de violencia Los periodistas no deberíamos convertirnos en un hecho noticioso Y lo estamos protagonizando ahora Y por ello está evidenciado mi temor al retortar a mis labores Soy un ser humano, un individuo No soy un superman Y mi vida está en un riesgo Ecuador está en una guerra que puede desatarse también en el Perú El periodista probablemente es hoy un blanco militar de los ya considerados terroristas Son 22 grupos de organizaciones delictivas que ya son señalados como terroristas Y el ejército en estos momentos tiene la disposición de aplacar ese tipo de situaciones si se presentan Aplacar significa... Eliminar Ecuador llegó a eso Matar o morir Las fuerzas armadas están entrenadas para escenarios bélicos Y Ecuador es un territorio de guerra actualmente Mirarnos en el espejo de Ecuador El narcotráfico ha ido empoderando a las bandas criminales Vivimos en el espejo de Ecuador